Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Hoy, último capítulo número 5 de Arma, tu pedal board desde cero. Echemos un repaso, capítulo número 1, vimos sobre la base, capítulo número 2, hablamos sobre la power supply, la corriente, capítulo número 3, hablamos sobre los cables interpedales, capítulo número 4, hablamos sobre el velcro, cómo se pega, porque muchos de ustedes no saben muy bien qué era el velcro, cómo se pegaban los pedales. Y hoy, capítulo número 5 y último es ensamblar la board, o sea, hoy básicamente vamos a tener la base, la power supply, interpedales, velcro bien puesto y ensamblarla. Entonces les voy a enseñar los pasos de cómo yo ensamblo mi pedalera, cómo miro el orden y demás y espero que les guste este video y les pueda ayudar. Ya saben que si tienen preguntas, abajo, en los comentarios, yo siempre leo sus comentarios, siempre van a tener su corazoncito. Y recuerden, emoji de guitarra y obviamente suscríbanse en este canal porque vamos a hacer un sorteo. No siendo más, vamos con el video. Listo amigos, aquí tenemos la parte del ensamble, ya tengo los pedales, aquí está la power supply que vamos a usar, Aquí está, cables interpedales y demás, así que lo primero que personalmente a mí me gusta hacer es mirar el orden. Entonces en este caso de esta pedalera pequeña. Como habíamos dicho en el video, es para empezar. Entonces les recomiendo, habíamos hablado de primero Overdrives, ¿no? Entonces aquí tengo este Walrus Messner, que es como considero yo, un buen pedal transparent overdrive. Está el Morning Glory, está el Soul Food de Electro Harmonics. Hay varios que pueden checar. Primer pedal, aquí ya puesto. Voy a poner un segundo pedal, en este caso el Optimi. Voy a poner este otro pedal. Y en tercer overdrive, que es de más ganancia, es este Moonshine, pero lo voy a poner aquí arriba. Ustedes dirán, ¿por qué está arriba o abajo? Ya les voy a explicar. Segundo pedal que yo les recomendé, sí o sí, era el Delay. En este caso tenemos este Delay, lo voy a poner de esta manera, para que obviamente me quepa en la Word. Y último pedal que yo les recomendé fue la Reverse, si se dedicaban a algo Worksheet, ¿cierto? O si no, un pedal de modulaciones. Sin embargo, aquí tengo una Reverse, que es una Slow de Walrus. Pero este sí lo tengo que poner aquí. Ya les explico por qué. Es importante entender el Out y el In de las cosas y facilitar. Entonces ustedes dirán, ¿por qué estos pedales están como al revés? Como que estos dos están acá. Porque el In de este pedal está aquí. Luego de aquí va el In de este pedal, que está aquí atrás. Y el Out está aquí. Si yo pongo este pedal de esta manera, el Out queda aquí. Y para colocar un cable del amplificador, o sea, de aquí va para el amplificador, es como difícil, ¿no? Es cero práctico. Entonces prefiero colocarlo de esta manera. Y este lo coloqué de esta manera porque el Tap Tempo es el primerito que está. Y es un pedal que uno siempre va a estar usando. Entonces, por eso está de esta manera este pedal. Esos son los básicos, digámoslo así. Obviamente, pues, un Overdrive, un Delay y una Reverb. Si ya tienen más opciones, más Overdrives para estados de ganancia y demás. Voy a colocar un compresor. Y este compresor, por eso puse estos pedales de esta manera. Porque este compresor va a ir aquí. Bueno, realmente va a ir... Sí, aquí está bien. No, no, no. Va a ir así de esta manera, perdón. ¿Por qué? Por lo mismo, por el In. Porque aquí entra la guitarra. Si pongo el In acá, pues, ¿dónde entraría? Estaría difícil. Voy a ponerlo aquí. Y aquí... Voy a poner este. Y de últimas, pedal de volumen. Importante para los sueldos y demás. Así prácticamente quedó la pedalera. Si se dan cuenta, un orden chévere. Caben apenas. Y honestamente creo que queda muy bien, ¿no? Ahora, siguiente punto que vamos a hacer es cableado de corriente. O sea, vamos a ir corriente a los pedales. Como les decía al principio, importante una fuente de poder aislada. Pero, como estamos empezando, pues aquí vamos a usar una más sencilla. Vamos a usar una MXR DC Brick. Esta yo la pongo aquí abajo. Ya tiene velcro, ¿sí? Y esta yo la pongo aquí. Y ahí ya queda puesta realmente. Y empiezo a hacer la conexión de los cables de corriente. Así que voy a empezar a hacer esa conexión. Acompáñenme. Entonces, aquí ya tengo lo que son los cables de corriente. ¿Se ven? Entonces, yo lo que hago es, son seis cables de corriente. Si se dan cuenta, en este caso, los cables. Uno es en L y el otro es recto. El que es en L, lo pongo en los pedales. Y el que es recto, va abajo en la Power Supply. La ventaja de estas Mountain Racks es que tiene unos huequitos. Entonces, yo pongo aquí el hueco. Y aquí entra a este pedal primero. Listo. Vamos ahora con el Walrus. Y obviamente todos aquí van conectados en nueve voltios. Listo. Ya tenemos lo que es la corriente aquí en los pedales. ¿Qué nos falta? Cables interpedales. Estos. Vamos a empezar a conectar. Lo primero que nosotros debemos saber antes de conectar realmente es el orden. Entonces, primero entra el compresor. Primer drive. Segundo. Tercero. Pedal de volumen. Delay. Reverb. Y de aquí sale al amplificador. Ese es el orden. Vamos a empezar entonces a conectar. Aquí tengo unos pequeños. Entonces, estos son los que van de un pedal a otro. Y como ven, prácticamente terminamos todo el ensamble de cómo quedó la board. Déjenme aquí en los comentarios. Si se dieron cuenta, simplemente es conectar. Primero poner los pedales. Luego la corriente. Y abajo conectarle en la power supply. Y por último, cables interpedales. Digamos, este cable se mete en el huequito de aquí. Y sale aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Al delay. Del delay a este slow. Entonces, un cable va por debajo. Luego sale por aquí arriba, si se dan cuenta, y se mete al slow. Pero, honestamente, ahí está. ¿Qué tal les pareció? Déjenlo abajo en los comentarios. Y así es como les recomiendo empezar con su pedal board. Espero en serio les haya gustado. Listo, amigos. Así quedó la board. Díganme qué tal. Aguanta, no aguanta. La verdad, yo quedé muy contento. Si quieren más videos como estos, déjenlo abajo en los comentarios. Si tienen preguntas, espero todo haya estado claro. Y, bueno, amigos, suscríbanse porque pronto viene un sorteo que yo sé que les va a gustar. No siendo más, amigos, Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao.